¡Muchas gracias! ¿Será esta la noche? ¿La que tanto han esperado y añorado en la última época? ¿Cómo regresó Chivas en León? ¿Quién sabe? Es todo un misterio. Pero puede que lo haya hecho con lo último que le quedaba en el alma, el corazón. No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo... ...y hasta me hiciste cantar. ¡La vida no vale nada! León de los Aldama, Guanajuato, en pleno Bajío Mexicano, donde según José Alfredo, la vida no vale nada. Él es un símbolo viviente de la ciudad y del fútbol, fue portero, jugó cinco copas del mundo y no hay que decir más. Antonio La Tota Carvajal reza, se persigna y camina por las calles de su barrio rumbo a la vidrería que lo mantiene con vida. Hace apenas algunos meses perdió a su amada compañera. Hoy sigue pendiente del fútbol, de León, que es y seguirá siendo, según dice, el motor de su vida. ¿Quién es la Tota Carvajal para León y qué es el León para la Tota Carvajal? La Tota para León creo que es un símbolo, ¿por qué? Por los años que estuve jugando con ellos, tuve la gloria de ser campeón dos veces con ellos, entrenador de ellos y admirador de ellos. En la época en que yo jugué me adelanté, no se pagaba, ¿no? Y es entendible, porque cuando yo vine aquí a la Martinica, eran ocho mil espectadores, lleno absoluto, como siempre ha sido aquí en Ciudad de León. La entrada valía un peso. Parte de la historia de la afición hoy de León, sin lugar a dudas eres tú. Fuiste parte fundamental de lo que hoy son los Esmeraldas, ¿no? Sí, claro, claro, y me siento satisfecho, me siento muy contento de que yo no haya ascendido, después de que tantos años estuve en manos de sinvergüenzas. Y lo digo claro, ¿no? Estuvieron incluso en la cárcel algunos de ellos, por lo que te acabo de mencionar, hasta que llegó gente honesta, gente con los obras del medio, y aquí están los resultados, que eso lo merece la afición, porque es una afición extraordinaria. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada, ahí se apuesta la vida, y se respeta al que gana, ahí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Ja, ja, 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 mi viejo! ¡Tan, tan, ja, 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 ja! Llueve y sopla el viento sobre el boulevard López Mateos, Oriente. Hay una unidad móvil de televisión a las afueras del Nou Camp y hay algunas voces y micrófonos que vaticinan tiempos de cambio. En el palco, el hombre que representa los intereses de un nuevo socio, de un nuevo competidor, Arturo Elías Ayú, no tardó demasiado en hacerse presente desde su palco, en la cancha y también en la tribuna donde convivió con la afición leonesa. El dinero del hombre más rico del mundo, el dinero de Slim, aterrizó en el fútbol mexicano en una húmeda y oscura noche de septiembre en el Bajío Mexicano. Es el regreso en un sentido y es el inicio en otro sentido, el regreso al fútbol porque ya hemos estado, hemos estado involucrados y gracias a Dios con resultados muy buenos, pero también es el inicio en la parte de transmisiones que yo creo que es un paso importante de lo que estamos viviendo. El León debe ser uno de los sitios más calientes que existen en toda la primera división del fútbol mexicano. Quizá haya sido por el sufrimiento permanente y la inconsistencia de los últimos 10 años, pero su gente no tiene término medio. El verde esmeralda transfira adrenalina y la conduce de la tribuna hacia la cancha. No es este tampoco un buen escenario para corroborar si las encuestas están en lo cierto y si es verdad que Chivas ha perdido aficionados. Aquí hay menos, aquí hay menos, pero se trata de un sitio hambriento por identidad local. En León ruge el león. El final de película tiene síntomas de tentación y también de terror. Expulsiones, penaltís, goles y un estadio desbordado. Chivas sacó lo que se había reservado en esta larga y agónica crisis. La vergüenza. Y luego, y luego salió el corazón de un equipo que ha vivido en la zozobra y el desencanto permanente. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Ahí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada.